Tenerte para mí es un sueño hecho realidad Ya no vivo en las sombras, todo es especial Lo nuestro me parece un cuento, pero es tan real Que hoy estás a mi lado y te ves tan perfecta Como caída del cielo, un hermoso lucero Posado en mi cama, a ti yo te veo perfecta Como el susurro de un ángel que me ama el oído Y que me ha prometido que nunca te irá Así que la luz se espelta como la luz y las estrellas Y luego me levanto, eres mi ángel de amor Me siento celos de la brisa acariciando tu pelo Del agua que moja tu cuerpo, de la ropa rosa, nunca sé de aquel El único que te puede satisfacer mirando hacia el cielo Le dirás hacia el señor porque te tengo a mi lado Porque beso a esos labios que me dicen algo Yo te veo perfecta como caída del cielo Un hermoso lucero posado en mi cama Y yo te veo perfecta como el susurro de un ángel Que me ama el oído y que me ha prometido que nunca te irá Qué felicidad tenerte aquí, muy cerquita de mí Solo para mí, ¿quién iba a imaginar? Que solo tú me llevarías al cielo en una nube azul Qué felicidad tenerte aquí, muy cerquita de mí Solo para mí, ¿quién iba a imaginar? Que solo tú me llevarías al cielo en una nube azul Baby, bajo el viaje por el mundo entero Tú me vas a caminar por el jardín de los deseos Tú eres toda mía, yo estoy loco por ti Si el tiempo se detuvo, ¿por qué me besas a mí? Mi vida no sería vida si me faltas tú Me encuentro en mis sueños cuando no estás tú Y ese daño me mira como me miras tú Y el día donde vaya Y me deseo perfecta como la ida del cielo Un hermoso lucero posado en mi cama Que yo te veo perfecta Como el susurro de un ángel que ya me ha oído Y que me ha prometido que nunca te irá Que se siente mi corazón por ti Que se sale del pecho, baby On fire Yeah Mexiquén Dímelo ¿Cómo suena eso, papi? Ahí Se va pa' arriba Yeah, yeah, yeah Y te besa perfecta Como un caída del cielo Un hermoso lucero Posado en mi cama Que yo te veo perfecta Como el susurro de un ángel Que me habrá oído Y que me ha prometido Que nunca te irá No, no, no Yeah, yeah Tenerte para mí es un sueño Están brillando como un diámonos Fíjate en la hermosa sea, I chose to be happy You and I, you and I, we're like diamonds in the sky You're a shooting star I see, a vision of ecstasy When you hold me, I'm alive, we're like diamonds in the sky I knew that we'd become one right away, oh right away At first sight I felt the energy of some red hate I saw the life inside of you So shine bright, tonight, you and I We're beautiful like diamonds in the sky Eye to eye, so alive We're beautiful like diamonds in the sky Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond We're beautiful like diamonds in the sky Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond We're beautiful like diamonds in the sky Palms rise to the universe as we moonshine and mali Feel the warmth, we'll never die We're like diamonds in the sky You're a shooting star, I see A vision of ecstasy When you hold me, I'm alive We're like diamonds in the sky At first sight, I felt the energy of sunrise I saw the life inside you Shine bright tonight You and I We're beautiful like diamonds in the sky Eye to eye, so aligned We're beautiful like diamonds in the sky Shine bright like a diamond 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 We're beautiful like diamonds in the sky Shine bright like a diamond 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 We're beautiful like diamonds in the sky Shine bright like a diamond 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 Tonight, you and I We're beautiful like diamonds in the sky Eye to eye, so alive We're beautiful like diamonds in the sky Shine bright like a diamond 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 Ella siempre ha estado junto a mí Antes de llegar ya estaba en mí ¿Con qué fuerza habré pensado en ella? Que surco el espacio en una estrella Respondiéndole a mi amor Ella se ha metido tanto en mí Que plantó bandera y se quedó Dijo que el amor no da razón Y sencillamente se instaló En lo más hondo de mi corazón Con ella, solo con ella Cada noche yo me vuelvo a enamorar Y la luna cuando supo que ella estaba Se coló por mi ventana A pintar de azul y plato nuestro gran amor Con ella, solo con ella Cada noche yo me vuelvo a enamorar Y el silencio que era grande como el cielo Se llenó con un tequil